Antonio, usted debe haber escuchado que en Bolivia hay movimientos sociales, inclusive han definido al MAS, que es el único partido con presencia territorial y además un aparato de poder importante, pero dicen no es un partido político, es un movimiento social, sindicatos, organizaciones sociales. ¿Esto no lo hace diferente a Bolivia para aplicar ese concepto de que ya la intermediación ha desaparecido, está desapareciendo, de que hay una nueva política? No, yo creo que... A ver, lo voy a decir con todo respeto porque no soy boliviano, y entonces lo hago como, digamos, un comentarista especializado en el marketing político. Yo creo que el MAS es una estructura absolutamente estropeada. Claro, que mantiene una cuota todavía, pero es una estructura del pasado absolutamente estropeada. Pero también la oposición, también la oposición, porque la oposición no está siendo parte de la solución, la parte de la luz al final del túnel, sino que está siendo parte del problema. Entonces, toda la política tradicional está siendo un problema. Lo que yo creo es que si surge una figura nueva o una figura también quizás tradicional del pasado, que puedan entender, comprender qué es lo que está pasando en Bolivia hoy, se van a hacer con la presidencia de la República. No es que el MAS ya está en segunda vuelta y ya tiene su nuevo presidente. El MAS o cualquier otro partido también de oposición. Por ejemplo, déjame ponerte un ejemplo. Yo creo que un proceso de unidad como el que vivió Venezuela, nada más que Venezuela es una dictadura, ¿no? Esperemos que Bolivia, evidentemente, no llegue a eso. Pero en Venezuela o en otros países donde ha habido procesos de unidad, como experimento político te permite construir algo totalmente distinto que termina, digamos, haciéndose con el poder, ¿no? Rompiendo la dinámica de quien hoy tiene el poder. Y eso pasa en nuestros países y hay que discutirlo porque es parte de lo que la democracia que viene de camino, que hablábamos antes, requiere. Entonces, yo creo que aquí, en Bolivia, que se habla de unidad, que hay algunos movimientos de la oposición que pretenden hacer un esfuerzo de la unidad, me parece muy interesante, muy relevante y creo que hay que estimular ese tipo de cosas porque ayudan a la discusión democrática. En la discusión democrática, ¿quién participa? Tú, como medio de comunicación, las ONGs, la sociedad civil, los empresarios, los electores, los políticos, los gobiernos. Participamos, los medios de comunicación participamos todos en la discusión. No es al revés. Entonces, yo creo que si todos participamos en la discusión, vamos a lograr que nuestros países sean mejores y que nuestra democracia así realmente resuelva los problemas de los ciudadanos. Aterrizando un poco más en Bolivia, Antonio. Yo he atarrizado bastante. Sí, sí, me imagino. Debe conocer la realidad política boliviana, pero estamos evidentemente en encuestas que muestran un desencanto en general con la división del MAS se ha profundizado en ese sentido, la oposición dispersa, la demanda de un nuevo candidato. En ese sentido se habla hasta de un cambio, un agotamiento de ciclo en Bolivia. ¿Usted ve esas señales? ¿Qué puede perfilar un futuro presidente? ¿Cómo debería ser? ¿De dónde puede salir? ¿Hay la posibilidad de un outsider a tan poco tiempo de las elecciones como Milley o como Bukele en su momento? Bueno, las elecciones son en el 20-26. Sí, 20-25. Ah, las presidenciales. Ok, 20-25. Bueno, a ver. Está interesante la pregunta porque qué está pasando en Bolivia, ¿no? Yo creo tres cosas. La primera es que va a ganar alguien opositor. La presidencia. Luego, cuando pase, si pasa, se me tiene que traer al programa. Lo tengo grabado. Yo creo que va a ganar alguien del arco opositor. No va a ganar ni el oficialismo, ni este... Porque hay quienes recuerdan a Evo el buen momento económico, por ejemplo, ahora que está la crisis dura económica. Sí, está bien, pero no, no. Mi tesis, mi tesis. No va a ganar el oficialismo o eso que está ahí, digamos, entre Evo Morales, Arce, etc. Va a ganar alguien de fuera, de ese ecosistema. ¿Ok? ¿De fuera quién? De fuera puede ser un opositor tradicional que lleva décadas, años trabajando en la política, pudiera ser, y que vuelve del pasado, digamos, y es elegido. O alguien nuevo, outsider, que no tiene que ser joven necesariamente. Puede ser joven, pero es más de comprensión, que entiende, como te decía antes, lo que está pasando. Y va a ganar la presidencia de la República probablemente en segunda vuelta, claro. Segunda vuelta, porque en la primera es muy difícil, con la fragmentación que va a haber, capaz que no se alcanza la unidad, y si no se alcanza la unidad va a haber segunda vuelta. Si hay unidad en el arco opositor, desde luego va a haber posibilidad de que alguien gane en primera vuelta, sería el arco opositor en unidad, y no haya segunda vuelta. Pero eso es lo que yo veo, que no gana el ecosistema del gobierno, que gana un opositor, y que ese opositor puede ser outsider, que viene de fuera del sistema, o que pertenece al sistema opositor, y termina ganando en segunda vuelta. Lo último, así cortito, elecciones en Estados Unidos siempre generan expectativa por las innovaciones en el marketing político igual. Hubo una renuncia, inclusive una candidatura a una mujer, un nuevo escenario. ¿Cómo la ve la elección de Estados Unidos? ¿Hubo innovación y quién puede ganarla? Bueno, hubo innovación y luego hubo muchas cosas tradicionales, como ver a Donald Trump el otro día vestido de McDonald's, o Harris haciendo, bailando, ¿no? Y cómo se llama, cómo uno pronuncia su nombre, Comala, Kamala, etc. Lo que sí me parece muy relevante es, uno, el error estratégico que cometió Donald Trump tan importante al lograr de tanto golpearlo que quitaran a Biden y pusieran a Harris. Ese fue un gran error estratégico de la campaña de Donald Trump. Esto es muy importante. Y en segundo lugar, me parece que la llegada de Harris ha despertado al elector demócrata, me parece que van a una elección muy reñida, hace un par de semanas Harris estaba abanderando las encuestas y hoy yo creo que están muy empatados ambos y va a definirse en el sistema de votación en Estados Unidos que es por colegios electorales. Como bien sabes, uno puede ganar la encuesta, pero luego la distribución del voto que es por colegios electorales, es un poco complicado, pero digamos que allí tienes que ganar un número determinado de colegios electorales, no el número de votos total. Y yo creo que ahí pudiera estar Harris un poquito arriba, vamos a ver cómo cierra, porque a lo mejor en ese empate se la vuelve a llevar Donald Trump. Está muy empatada. Gracias Antonio, bienvenido a Bolivia. Que pasen buen tiempo. Está grabado y espero verlo en la campaña. Dale, claro que sí, gracias. Gracias a ti y a ustedes. Gracias.